Mil personas participaron hoy de un vasto operativo de seguridad nacional. Se trata de personal de la Policía Nacional Civil, Ejército, Ministerio Público y Sistema Penitenciario. Realizaron requisas de manera simultánea y allanamientos en Zacapa, El Progreso y Guatemala. El objetivo, desarticular una banda criminal denominada Los Paisas. Ellos son sindicados de cometer diferentes hechos delictivos. Dentro de ellos, su principal actividad, el sicariato y el traslado de contrabando desde fronteras de Petén y Puerto Barrios hacia el interior del país. Dentro de esta acción, hasta este momento, se ha reportado la captura de cinco personas. Dentro de ellas, también se ejerce el proceso de autodepuración de Policía Nacional Civil, capturando a un subinspector y un agente de Policía Nacional Civil también por el delito relativo a esta estructura criminal. Según la información que se traslada por parte de la División Especializada en Investigación Criminal de la Unidad de Delitos Económicos, informan de que estos individuos tenían nexos con estos dos agentes de policía y colaboraban para poder evitar así los retenes y las acciones delictivas que ellos realizaban. Las capturas fueron producto de 20 allanamientos, pero también se realizaron requisas en 10 cárceles que permitieron la incautación de armas, celulares, listas de personas que se cree eran extorsionadas y drogas.